Te quiero cuando estás distante y no te tengo Te quiero porque paso el día pensando en ti Te quiero con la calidez del que ama por primera vez Te quiero más, mi vida la llevaste toda con tu presencia Te quiero porque me enseñaste lo que es amar Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame una y otra vez Porque nadie te querrá así Te quiero cuando estás tolando entre mis brazos Te quiero cuando locamente hacemos el amor Te quiero cada amanecer, te quiero hasta enloquecer Te quiero, te quiero, te quiero Mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Bésame una y otra vez Porque nadie te querrá así Mírame, solo mírame Más que a nadie en este mundo yo te quiero Mírame, una y otra vez Porque nadie te queda